Narcotraficantes colombianos testificarán en Estados Unidos, contra el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, y ofrecerán detalles sobre los beneficios que obtuvo el capo, con el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense. Incluyendo los detalles de su inversión en las drogas, anunció la Fiscalía en un escrito interpuesto en la Corte del Distrito Este de Nueva York. En ese escrito, los abogados del gobierno de Estados Unidos, no detallan el nombre de los capos que testificarán en contra del Chapo, y tampoco si han sido juzgados en territorio estadounidense, y tienen un acuerdo para colaborar con el Ejecutivo en la resolución de otros casos sobre drogas. Testificarán sobre el uso de rutas aéreas, marítimas y terrestres para transportar cocaína a México, dice la Fiscalía. Parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos se basa en testimonio de gran cantidad de testigos colaboradores, entre ellos decenas de testigos, que han hecho negocios cara a cara con Guzmán, y que pueden demostrar el poder de Guzmán, así como la corrupción y violencia dentro del cártel de Sinaloa. Además, algunos de los testigos hablarán sobre los pagos que Guzmán hizo en forma de sobornos a políticos y miembros de las fuerzas del orden, para asegurarse de que no se cumplían algunas leyes criminales mexicanas. En ese sentido, la Fiscalía pone el ejemplo de un antiguo policía local de Ciudad Juárez, que supuestamente recibía centenares de dólares al mes, para liberar a los miembros del cártel de Sinaloa que eran arrestados, y también para escoltar a los camiones cargados de droga que pasaban por su zona. Como pruebas para demostrar su culpabilidad, el gobierno de Estados Unidos también entregará al juez, documentos sobre las drogas y armas que lograron incautar las fuerzas del orden, así como grabaciones de conversaciones telefónicas en las que el Chapo, hablaba sobre envíos y pagos de cargamentos de droga. El peso de las evidencias sustancia el retrato de Guzmán como jefe del cártel de narcotráfico más prolífico del mundo, que usaba la corrupción y la violencia, para mantenerse en su poder. En consecuencia, las pruebas demostrarán que Guzmán supone un peligro extremo para la comunidad, señala la Fiscalía. De acuerdo con medios colombianos, uno de los capos del narcotráfico quien declarará en contra del Chapo, es la colombiana Dolly de Jesús Cifuentes Villa, del clan de los Cifuentes Villa, un grupo familiar vinculado estrechamente a la historia del cártel del Norte del Valle, y al cártel de Sinaloa. Dolly de Jesús Cifuentes Villa, clavaba millones de dólares para el cártel de Sinaloa, gracias a las 32 empresas de importación que tenía en Colombia, y las 17 distribuidas a lo largo de Panamá, México, Brasil y Estados Unidos. En el 2011 Dolly Cifuentes fue detenida por las autoridades mexicanas, deportada a Colombia, y luego a los Estados Unidos en donde fue sentenciada a 5 años de prisión, condena que cumple en la actualidad. Pero el colombiano más cercano al Chapo Guzmán, refiere la prensa colombiana, fue Jorge Milton Cifuentes, hermano de Dolly. Entre los años 2007 y 2010 se paseaba entre México, Panamá y Ecuador, haciéndose pasar por un acaudalado hombre de negocios. Su verdadero oficio era trazar la ruta de la coca entre los laboratorios colombianos y México. En noviembre de 2010 se le derrumbó su fachada. La corte de Distrito Sur de la Florida y la de Nueva York, lo acusaron de tráfico de drogas y lavado de dinero. Huyó durante dos años hasta que en julio del 2012 fue detenido en Venezuela, luego fue trasladado a Colombia, y en diciembre del 2013, fue extraditado a los Estados Unidos. Con el cártel desmantelado, lo único que esperan es la oportunidad de declarar contra el Chapo Guzmán, para acceder a una rebaja de sentencia, destaca la prensa colombiana. El antiguo aliado del Chapo, fue trasladado el 19 de enero pasado, al Centro Correccional Metropolitano, misma prisión donde se encuentra recluido el Chapo Guzmán. El Chapo fue presentado ante la corte de Nueva York por primera vez el pasado 20 de enero, y la próxima audiencia sobre su caso está programada para el 3 de febrero.